Las madres que se nos fueron arrebatados nuestros hijos el 30 de mayo del 2018 no tenemos nada que celebrar, las madres seguimos siempre en demanda de justicia y libertad justicia por nuestros hijos que fueron asesinados ese 30 de mayo libertad para los presos políticos no tenemos nada que celebrar, no es un día festivo el 30 de mayo nosotros las madres desde el exilio seguimos en la demanda de justicia, libertad, democracia las madres no se rinden y exigen justicia los esperamos este 29 de mayo en Costa Rica y 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